No te creo No te creo, tanto el cántaro va al agua No me diste bien tus pasos y ese cántaro rompiste en mil pedazos Tus mentiras se volvieron mi calvario Tus malditas mentiras poco a poco y a diario Me enseñaron que otra vez quede la espalda Debo hacerlo con cuidado No te creo, has mentido tantas veces No sabes que has perdido mi confianza y es por eso que te olvido Te olvido No te creo, tanto el cántaro va al agua No me diste bien tus pasos y ese cántaro rompiste en mil pedazos Tus mentiras se volvieron mi calvario Tus malditas mentiras poco a poco y a diario Me enseñaron que otra vez quede la espalda Debo hacerlo con cuidado Tus mentiras Tus malditas 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 mentiras